Marianito y el grupo Chulería, Griguto, Altorito, Héctor Acosta Es inútil dejar de quererte, ya no puedo vivir sin tu amor No me digas que voy a perderte, no me quieras matar corazón Yo que diera por no recordarte, que diera por no ser de ti Pero el día que te dije te quiero, pedí mi cariño y no supe de ti Corazón, corazón, no me quieras matar corazón Corazón, corazón, no me quieras matar corazón ¿Te has pensado dejar mi cariño? Recuerda el camino donde te encontré ¿Te has pensado cambiar tu destino? Recuerda un poquito quien te hizo mujer Y después de sentir tu pasado, me miras de frente y me dices adiós Te diré, pon el alma en la mano, que puedes quedarte porque yo me voy Corazón, 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 no me quieras matar corazón Corazón, 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 no me quieras matar corazón Con Marianito y el grupo Chulevipa Llora guitarra, llora Ya has pensado dejar mi cariño Recuerda el camino donde te encontré Ya has pensado cambiar tu destino Recuerda un poquito quien te hizo mujer Y después de sentir tu pasado Me miras de frente y me dices adiós Te diré con el alma en la mano Que puedes quedarte porque yo me voy Corazón, corazón, corazón No me quieras matar, corazón Corazón, corazón, corazón No me quieras matar, corazón Pachatea mi mamá Con Marianito y el grupo Chulería Corazón, corazón, corazón Corazón, corazón No me quieras matar, corazón Corazón, corazón Corazón, corazón No me quieras matar, corazón Corazón Corazón, corazón Corazón, corazón